En calidad de desconocido se encuentra un muchacho que fue localizado asesinado en un terreno baldío entre la colonia Las Delicias y el fraccionamiento Acanto II. A decir de las autoridades, la víctima presentaba una lesión de proyectil de arma de fuego en la cabeza. Fue durante la tarde-noche del lunes anterior cuando al número de emergencias solicitó el apoyo de la Policía Municipal de Zamora, ya que en las inmediaciones del predio denominado Las Delicias se encontraba un hombre tirado al parecer sin vida. Oficiales y guardias nacionales se movilizaron al lugar del reporte, donde localizaron muerto a un joven de entre 25 y 30 años de edad, el cual vestía pantalón de mezclilla, playera y sudadera de color café, así como tenis negros y gorra de color rojo. El sitio quedó bajo resguardo y en cuestión de minutos llegó el personal de la Fiscalía General del Estado, cuyos expertos procesaron la escena del crimen, embalando un casquillo calibre 32 milímetros. Por último, el cadáver fue subido a una ambulancia de uso forense y trasladado a la morgue local para la práctica de la correspondiente necropsia, siendo todos los datos anteriores recabados en la labor reporteril, informó PAR 113, Luzma Cervantes.